Comenzamos el tema número 6. Liderazgo e entorno buca en los institutos de educación superior. Bienvenidos. En este apartado estaremos analizando un concepto utilizado con mucha frecuencia en el mundo empresarial, pero de mucha relevancia para los institutos de educación, debido a las características que comparto a continuación. Los líderes en el entorno buca presentan algunas de las siguientes características. Flexibilidad. Los líderes flexibles y adaptables dejan a un lado la mentalidad de siempre hemos trabajado así. En cambio, siempre buscan ver las nuevas circunstancias con una mirada fresca para encontrar valiosas oportunidades. Los líderes buca establecen tareas fácilmente manejables, más simplificadas. Se centran en lo esencial sin perderse en detalles. Para conseguirlo, están dispuestos a desaprender lo aprendido, que no está generando ya resultados, y aprender de nuevo. Aprende constantemente. Liderar en un entorno buca implica cambiar la manera de formarnos, adquirir nuevos conocimientos en su área de formación, ampliar la información que ya conocen, mantenerse actualizado, mejorar la capacidad de pensamiento. En un entorno buca no sabemos qué va a venir ni qué va a pasar. Por ello es importante trabajar nuestra capacidad de reacción y trabajar con diferentes escenarios para actuar con rapidez. Inspira el compromiso. Es responsabilidad del líder asegurarse que los empleados realmente sientan que están haciendo la diferencia y que su trabajo tiene un valor. Se alinean con los cambios. Se comprometen con su equipo. Manejan sus emociones para beneficio del equipo. Genera un ambiente de confianza que permitirá sacar lo mejor de cada uno, consiguiendo grandes resultados. Son empáticos con respecto a las necesidades de los clientes y están focalizados en mejorar de manera continua las experiencias de estos. Aprovecha las redes sociales, herramientas tecnológicas. Los líderes que dominan el networking saben que se trata de algo más que una herramienta, sino la oportunidad para promover la colaboración y así lograr las metas de la organización. Poseen pensamiento conceptual que les permite trasladar las mejores prácticas de un campo a otro. Y con ello, mejoran la capacidad de innovación y competitividad. Piensan out of the box. Conocen, utilizan y se preocupan por capacitarse en uso de herramientas que optimicen su trabajo y el del equipo. Da importancia a la integridad interna y externa. En un entorno de incertidumbre, buscamos la confianza de aquellos que actúan con integridad, que podemos entenderla desde dos planos, el externo y el interno. La integridad externa está directamente relacionada con la confianza que los demás depositan en usted, conectada con su carácter como líder. Las contradicciones entre lo que dice un líder, dice ser, y su comportamiento impacta negativamente en su integridad y la confianza que genera en el equipo. Ahora, la integridad interna conecta con la recepción regular de feedback. Es el propio líder quien hace un análisis interno sobre las diferencias que hay entre su comportamiento y los principios que dice tener. Promueve la innovación. Está en constante renovación. Genera nuevos productos, servicios o procesos de negocio para seguir creciendo. Innova y promueva la innovación en su equipo de trabajo. Creativos, en la búsqueda de nuevas soluciones, introducen discontinuidad respecto al pensamiento corriente para generar valor. Inspiran entusiasmo y motivación. Conectan con las necesidades de su equipo. Saben captar las emociones ajenas y las propias, gestionándolas a favor de las personas y de los objetivos de la empresa. Trabaja de manera colaborativa. En un entorno buca, las organizaciones han de enfocar a sus equipos a trabajar en colaboración, por proyectos y mejorando la comunicación entre ellos. Esta nueva forma de trabajo está más centrada en las personas y en los conocimientos. Son planteamientos para conseguir la flexibilidad, el dinamismo y las respuestas requeridas por el nuevo entorno competitivo. Actúa estratégicamente. Actualmente el mundo requiere un proceso más continuo y flexible, por lo que se debe estar preparado siempre para ajustar las estrategias y aprovechar las oportunidades emergentes o enfrentar retos inesperados. Actuar estratégicamente requiere de un amplio conocimiento del entorno, de su equipo y beneficiarios. Rápidos en la toma de decisiones y en la resolución de problemas complejos. Cambian el rumbo de la estrategia marcada si la situación así lo requiere, aunque no tengan toda la información a su alcance. Mentalidad global. El rol de la globalización en el mundo de los negocios intensificó el nivel de complejidad, por lo que es necesario que actualmente un líder tenga la capacidad de reconocer el panorama global e identificar las oportunidades que puede ofrecer otros mercados. Integran dentro de sus equipos a personas con diversidad de pensamiento, con un mindset que puede ser muy diferente al suyo, pero con una finalidad común, llegar al objetivo deseado. La constancia y la determinación en la toma de decisiones es otra de las competencias que debe tener en cuenta un líder que quiere aplicar el método BUCA. Trabajar orientado a resultados, poniendo en marcha las acciones que sean necesarias a cada momento para cumplir los objetivos fijados. Además, han de tener la capacidad de organizarse para sacar lo mejor de sí mismos y del equipo que les rodea. Esa determinación en la toma de decisiones, sumado a la humildad y la empatía, harán que se generen escenarios de éxito. Constante y determinado. La constancia y la determinación en la toma de decisiones es otra de las competencias que debe tener en cuenta un líder que quiera aplicar el método BUCA. Maneja la complejidad. Los líderes que saben cómo aprovechar y manejar la complejidad tienen la habilidad de resolver problemas y tomar decisiones sobre los sistemas que cambian tan rápidamente. Aún antes de contar con la suficiente información, ellos saben evaluar la complejidad de la situación y elegir las acciones apropiadas. No consideran su criterio como el único válido. Aceptan que no hay una única verdad objetiva acerca de cómo funcionan las cosas. Dejan de lado sus creencias limitantes y afrontan los problemas con una mente.